que embuste brothers como él sabía que yo estaba ahi mira hay uno hay uno hay uno con ustedes que embuste brother mira pero le meto un requerido ahi hay una foto con ti me dijeron le disparando le antes que parece esta partida que es lo similar a las otras partidas yo soy escopeta yo no estoy usando mis armas pero la otra vez estaba usando mis pistolas y estaba partiendo estabas calladito y me queris para hariputer asi decia apolo vamos a hablar de tira a todos los privados por los privados dice que si lo tiran privado veracos se va para tu que tiralo privado y lo van a ser detectador ahhh veracos tampoco me voy para tu que ir 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 tampoco por tu espectador mira como se gie carito no me estoy riendo no es aco es aco que esta giendo ahi en chismen mira que fue carito ahhh veracos se va graba eso es lo que yo queria que es grabalo gracias gracias